El consumo de alcohol es algo que está normalizado, pero esto no significa que el ingerirlo no traiga consecuencias a nivel de salud física de acuerdo a lo que dicen los profesionales de la salud. Básicamente el alcohol es una droga y por ser una droga tiene que afectar el cuerpo. El alcohol definitivamente no es bueno para la salud, en ningún momento, porque siempre va a alterar primero la parte cerebral, la memoria, la parte de la conciencia y segundo va a desinhibir. Diversos son los padecimientos que se desarrollan en el organismo a raíz de esta bebida que está legalizada y la cual incluso aporta paradójicamente con sus impuestos recursos importantes para el sistema de salud. Todo lo que es exceso trae problemas a nivel de la salud. Hay problemas de circulación, hay problemas de taquicardia, hay problemas de memoria, el cerebro se empieza a alterar, a tener alucinaciones. El alcohol produce intoxicación alcohólica en exceso, entonces lo primero que va a afectar es el hígado. La circulación se afecta, se sube la presión, el corazón se vuelve taquicárdico o acelerado, la parte visual también se altera bastante y a nivel cerebral y renal también hay una gran afección. Si bien el consumo moderado de bebidas alcohólicas trae algunos beneficios, los efectos secundarios no faltan. Evite los excesos y cuide de su salud, ya que muchos daños a raíz de esto pueden no evidenciarse a corto sino a largo plazo. Entonces por ser una droga no se debe consumir, perfecto, es bueno que lo sepan y tiene muchos efectos secundarios sobre todo cuando se abusa de él. Normalmente es saludable, es saludable consumirse un vino, consumirse una cerveza o un traguito, es saludable más. ¿Cuál es el problema? Que usted controle la adicción.